Quiero rendirle homenaje a la tierra de mis padres, por su gente tan alegre y por su bello paisaje. La regía, el tolarán, San José, Guayao, el Carmen, con un sonoro capón dentro de los algodonales. Vamos a continuar, Chincha en mi corazón. Bueno, estoy con Cristian Guerra, ganador del mejor ceviche en el Perú. Tú, nacido en esta tierra, en la cuna de los campeones. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a Chincha en mi corazón. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a nuestros hermanos chinchanos hoy día en... En el aniversario. Claro, celebrando la fiesta de Chincha, ¿no? Aniversario de Chincha. Bueno, tú eres un chef que ha ganado ya un certamen a nivel nacional. ¡Qué orgullo para la familia y para todo Chincha! Así es, ¿no? Ganamos el primer puesto de mejor ceviche del Perú a nivel nacional. Este, con un ceviche denominado, incluso, ceviche mi Perú. Que era un ceviche a base de crema de cocona y aguaymanto. Ya. Con quinoa crocante. Muy bien. ¿Y qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy día vengo rebobinando un poco todos los platos que tengo. Ya. Por eso sí, tengo varios platos de ceviche. Tengo un cevichelazo, que es un ceviche mixto. Ceviche mixto, ya. Ceviche mixto a base de una leche de tigre con cerveza. Ya. Y después... También tengo un ceviche bicentenario, que fue con el que gané el concurso en Paracas. Ceviche bicentenario. Ceviche bicentenario. Correcto. Con cancha y con concha. Ya. Y luego tengo un ceviche en crema de rocoto, que también lo vamos a presentar. Y lo vamos a presentar porque vamos a decirles qué has traído, qué tenemos. A ver, ahí está el pescado. ¿Qué pescado es este...? Ahí mire, para empezar, una buena preparación de ceviche. El secreto es pescado fresco, ¿no? Muy bien. Tenemos acá una corvina, una rica corvina de... La corvina y está fresquecita la corvina. El muelle San Andrés. Corvina. Tenemos los limones, el ajilimo, sal. Solamente sal, no tenemos nada de otra cosa. Tenemos la crema de rocoto. La crema. Tenemos aquí una base de leche tigre. Muy bien. Una base de leche tigre, que no lleva leche, por cierto, no lleva leche, no trabajo con leche en los ceviches. Muy bien. Tenemos el choclito, la clásica canchita, su lechuguita, el camote glaseado y la cebollita, ¿no? Ya, correcto. Vamos a preparar, Cristian. ¿Te parece? Empezamos, claro, empezamos con la preparación. Ya, muy bien. Para esto vamos a hacer primero un ceviche clásico en crema de rocoto. Perfecto. Vamos entonces a comenzar. Cristian, ¿qué necesitas? Previo a ello, empezamos con el emplatado, que es lo básico, lo principal en una elaboración, ¿no? Porque todo entra por los ojos, como dice, ¿no? Todo entra por los ojos. Muy bien. Hay personas que ya están observando, otros que están anotando. Qué cosas es lo que Cristian nos va a preparar y van aprendiendo a preparar este rico y delicioso ceviche. Aquí todo el equipo de producción está a la expectativa y a la espera de ese delicioso ceviche que va a preparar Cristian. Bueno, ¿qué es lo primero que coges, Cristian? Empezamos para hacer el plato. Vamos a adornar un poquito el plato. Claro que sí. Porque la preparación es súper rápida. Rápida, ¿no? Tenemos lechuguita fresca. Ya. Le vamos a poner camote glaseado. Camote. Ese camote es un camote a base de zumo en naranja, un camote glaseadito ahí para ese color característico, bonito, ¿no? Claro, y el camote es rico, definitivamente, Cristian. Y de hecho hay que resaltar todos los sabores de los insumos que usamos, ¿no? Es lo que he aprendido durante todo este tiempo, es a darle ese valor a cada insumo, de por qué se utiliza, ¿no? Por qué utiliza el culantro, por qué el agilismo, tratar de rescatar cada uno de lo que nos aporta estos insumos, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ya ahí lo que es el camote glaseado, su lechuguita, le vamos a poner cebolla, infaltable en el ceviche. Claro que sí, la cebollita. Cebollita. Ahí está. Y ahora sí empezamos con la preparación. Pescado fresco, mire, filete de colvina. El secreto para un buen ceviche es el pescado fresco, ¿no? Empezamos con los cortes. Ya. Hacemos unos cortes sesgados. ¿Para qué? Para poder hacer de que impregne la sal, ¿no? Mira, ahí tiene. Es un secreto. Ahí está. Ya. Dice que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, sí, para mí, yo creo que sí, este, altera un poco porque tengo un orden en la elaboración del ceviche. Muy bien. Y se va a ir dando cuenta de poco, se van a ir dando cuenta de que el por qué vamos a ir agregando cada uno de los insumos. En este caso, seguidamente del pescado, agregamos la sal, ¿no? Tengo la sal. Ya, la sal al gusto de la persona. Salsita, un par de movidas. Le voy a agregar lo que es el culantro picado. ¿Dónde estudiaste gastronomía, este, Cristian? Yo soy de promoción del ISEP, del pedagógico. ¡Mmm! ¡Qué bien! Me he desempeñado en el mundo de la gastronomía, he trabajado en Arequipa, he estado en Trujillo, Chiclayo, ¿no? Entonces, este, he ido reuniendo cada uno de los insumos de esa zona, ¿no? Para poder elaborar. Me imagino. El plato. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos? Le he agregado el culantro picado. Ya. Vamos a agregar el ajilimo, previo a un pequeño golpe para hacer de que suelte los aromas del ajilimo, ¿no? Ya. Ahí tenemos el ajilimo, ceviche que no pica en el ceviche, ¿no? Claro. El ceviche es sinónimo de picardía, de ese ácido rico de limón, ¿no? Entonces, tenemos que usar cada, sacarle el mayor provecho a cada uno de los insumos, ¿no? Si se da cuenta, mire cómo se siente el aroma del ajilimo. Se siente, exactamente, se siente el aroma. Ya. Entonces, acá también un poquito para el otro. Ya, perfecto. Y voy armando ya. Acá vamos a agregar el otro pescado. Vas a cortar el pescado. Ajá. Si el filete es muy grueso, entonces agarramos lo... Fileteamos. Fileteamos. Claro. Para que no sea tan tosco los cortes, ¿no? Tan grueso, ¿no? Ajá. Claro. Entonces ya tengo acá. Y lo bueno es que se hace con un pescado fresco, ¿ah? Ese pescado es fresco, que es lo más importante, ¿no? Sí, pescado fresco. Ese es el mayor secreto para los ceviches, ¿no? Claro. Que yo lo recomiendo, en realidad, un pescado fresco. ¿Ya? Vamos a ser bien generosos, porque acá los muchachos están con un filo. Muy bien. Buen apetito tiene el equipo de producción. Así es. David Guayanca, pues, lo tiene así. Salsita. Su salsita. Salsita, mire. ¿Qué hacemos con la sal en el pescado? Hacemos de que abrimos los poros del pescado para que se impregne todos los aromas y los sabores, ¿no? ¿Ya? Por eso utilizamos, primero utilizo y agrego la sal, ¿no? Ya tengo acá. Acá vamos a agregarle los mariscos. Muy bien. Este va a ser un cevichelazo. Ya. ¿Qué mariscos tiene? Trabajamos con langostino, pulpo, calamar y conchas. Perfecto. Muy bien. Tiene mariscos. Vamos a agregarle todo, ¿eh? Porque... Para el equipo. Sí, Cristian quiere comer bien. Ya sabemos que él tiene buen filo. Muy bien. Él es de buen diente. Dime, ¿un buen ceviche se puede saborear a cualquier hora? En particular... ¿O qué es lo que tú recomiendas como chef de Vinitia? En particular yo le recomiendo el mejor ceviche, el mejor momento para probar un ceviche es de noche. ¿Ah, sí? Siente la frescura del pescado, siente, ¿no? No necesariamente al mediodía. No necesariamente al mediodía. Y si... También hay personas que, por decir, hay que saber elaborar un ceviche al mediodía porque estamos en contra del clima. Ya. Tenemos una temperatura caliente, por decir, en Paracas tenemos una temperatura caliente, tenemos sol todos los días, todo el día. Entonces, ¿qué hace? De que saquemos un ceviche caliente, ¿no? Que la temperatura... Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos un poquito con hielito, le metemos un juguito. Ah, correcto. Porque el ceviche es fresco. Así es. Ceviche es sinónimo de picardía y frescura, ¿no? Entonces, agregamos hielito. Un secreto más para las damas de casa. ¿Y qué tiempo debe permanecer así? Ahí lo dejamos unos tres minutos, más o menos, mientras vamos acá. Vamos adornando, vamos conversando. Y aquí también, por ejemplo... Aquí vamos a agregar, miren, leche de tigre. Leche de tigre. Vayan observando y vayan tomando nota. Esto tiene apio, guión, ajo, secretos del cocinero. Claro que sí. Y mucho, mucho amor, ¿no? Por supuesto. Esa es la base de toda la comida. Siempre un secreto es importante. Leche de tigre, como ha remarcado Cristian. Ahí está, miren. Leche de tigre. Ajá. Este, el mixto va a ser el cevichelazo, acuérdense. Ya. El cevichelazo. ¿Cómo lo trabajo? En la leche de tigre utilizo cubos de cerveza. En este caso, como yo he venido desde... De lejos. De Paracas. Correcto. No he podido traer los cubos de cerveza, pero... Pero sí has traído la cerveza. Directamente iba a ver que no va a haber mucha diferencia. Muy bien. Pero hay que también saber en qué momento agregar y cómo agregar la cerveza, ¿no? Eso es importante. Exacto. Son detalles que tiene que conocer una persona que prepara un ceviche. Pero le va dando estas pautas que son importantes a las personas que preparan ceviche. O hay quienes van aprendiendo algo más de la preparación del rico y delicioso ceviche, que es definitivamente algo muy agradable. Y como lo ha remarcado Cristian, no siempre al mediodía o en la mañana, sino también un buen ceviche, como tú lo indicas, se puede saborear en horas de la noche. Claro. Un ceviche, un buen ceviche de noche, ¿no? Lo que ocurre es que por costumbres pocos... Con su cervecita. Aparte que el ceviche es algo ligero, es un plato ligero, no es nada... Si comen de noche un pollo bróster, un pollo de la canasta, no se puede comer un ceviche que es pescado, ¿no? Muy bien. Qué buena recomendación nos está dando Cristian. Es un plato sumamente ligero, pescadito, nada más. Ya, empezamos ahora sí. Con el limón. Ya piqué acá otro filete de pescado, porque esto lo voy a hacer ahora el ceviche bicentenario. Ceviche bicentenario con cancha y con concha, es el nombre que yo le puse a este plato, que fue... Ganador. Ganador en Paracas también por el Bicentenario del Perú, pues, ¿no? Para las fiestas patrias. Y qué orgullo para ti, porque saber que en una competencia ingresan muchos profesionales, ¿no? Con muchos años de experiencia y tú estás demostrando que tienes el conocimiento de la gastronomía. Imagínese, amigo, de que es bastante orgullo estar en una zona, porque yo soy chinchano, e ir a Paracas, en una zona donde la gente nace... Y de mucha competencia, ¿no? Ajá, y claro, y ir allá y hacer de que se valore mucho mi plato, que es el ceviche, ¿no? Mérito. Entonces, este... Ese es un mérito, Cristian. Limoncito. Ahora le echas el limón. Ahí está, mire. El limón. Mire. Ajá, qué rico. El limón juega un rol importante en el ceviche, ¿no, Cristian? Así es, el limón es muy importante. También el secreto para el corte, miren. Sí, ahí he observado que le haces cortes muy diferentes a lo que muchas veces vemos. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cortes por el centro? Porque yo no quiero partir las pepas. Yo quiero ese ácido rico del limón, pero no quiero ese amargo, ¿no? Ya, el amargo a veces, ¿no? De la pepa. De las pepas. Ya. Va a ser de que me amargue mucho. Muy bien. Vamos a probar un poquito. Ya. Cristian es el chef que está preparando este delicioso ceviche. Chinche en mi corazón. El programa que les está ofreciendo algo muy especial el día de hoy. Sí, conociendo la preparación del ceviche. Ya está este de acá. Ya está. Correcto. Seguimos. Le echas unas cebollitas. Cebollita. Vamos a hacer esto lo vamos a poner en el centro. Este es el ceviche clásico. Muy bien. Es el ceviche clásico que ha preparado Cristian, ¿no? Muy bien, Cristian. Ceviche clásico. Y es rápido, ¿no, Cristian? Claro, es rápido. Tener todo el mise en place listo es lo más rápido. Lo más rápido. Estamos observando que es rápido. Preparas el ceviche. Ya tengo acá. Porque el tiempo que debe estar, este, Cristian, en preparación con el limón son dos minutos, tres minutos, ¿no? Así es. Es muy rápido. No más. Un buen ceviche es un pescado que se tiene que comer completamente crudo. No tanto tiempo de cocción. Entonces, ya tenemos acá el segundo, el tercero ya. Bueno, y esa habilidad que tienes para cortar es porque ya con la experiencia, seguramente diario de trabajar, ¿no? Así es. La experiencia y varios cortes también de por medio. Ya me imagino ya. Sí. Siempre para aprender, dicen que en la vida hay que tropezarse. Entonces, bueno. Pero es parte del trabajo, Cristian. Así es, parte del trabajo. Y creo que tú debes estar orgulloso de haber elegido esta carrera, ¿no? Sí, es muy gratificante, muy bonita esta carrera. Hay que, de verdad, hay que gustarle. De a poco será una carrera rentable, ¿no? Así es. Vamos, muy pronto se viene. Le has echado ahí. Este tiene crema rocoto. Crema rocoto, claro. Diferente. Un ceviche mixto con crema rocoto. Muy bien. Ahí está. Están ustedes observando cómo se va preparando este rico ceviche. Ahí está. Escribimos todo el limón. No perdemos nada. Ya. Ahí está. ¿Y la cantidad de limones, este, Cristian? Más o menos. Aproximadamente tres limones, cuatro limones por cada plato. Ah, muy bien. Dependiendo del tamaño. Ya. Y si tiene jugo también, ¿no? Así es. Hay que saber elegir el limón, ¿por qué? Hay que saber elegir el limón. Exactamente, ¿no? Para el ceviche hay que saber elegir el limón. Por eso traje todo, porque si lo mandaba a comprar a David, no me iba a comprar como yo quería. Por eso tenía que tener todo. Bueno, ahí está David trabajando. Cebolla. Cebollita infaltable. Todo ceviche lleva su cebolla. Y qué tal presentación, ¿eh? Qué rico. Que va quedando, ¿eh? Ahí está. Acá lo voy a dejar un poquito para que luego David coma escondido. Muy bien, muy bien. Y ya tenemos la segunda presentación ya. Ahí está. Rápido. Empalmamos con el otro, el cevichelazo. Y, Cristian, si alguien desea, por decir, tus servicios profesionales, los días que estés de Franco o cuando no labores en el Cóndor, ¿dónde te pueden encontrar o a qué teléfono te pueden llamar para contratarte? Así es, estamos en las redes sociales como Cristian Guerra Chef, estamos con el número 992-76-2461. A ver, repetimos el número telefónico, Cristian. 992-76-2461. En las redes sociales como Cristian Guerra Chef, y tenemos los ricos tamales, también los fines de semana, tamales la mamita. ¿También preparas tamales? También tenemos nuestra, nos dedicamos a la gente de tamales. Ah, muy bien, ¿ah? Qué bien. Significa que eres un chef completo. También hacemos postres, unos que otros postres, pero más que nada es la comida, ¿no? Todo lo que es este... Gastronomía. La gastronomía, sí. Soy chinchano, en sí. Nacido en esta tierra. Nacido en Chincha, claro. Muy bien, Cristian. Y estás preparando este delicioso ceviche. Sobre todo lo que hemos aprendido es ahora el corte, ¿no? Al limón. Así es. Es que muchos lo hacen de manera diferente y ahora estamos observando de cómo tú lo estás haciendo. Qué bien. La cerveza. Le echas un poquito de cerveza. En realidad tendría que echarle cubo. Particularmente, mira, Cristian, particularmente no sabía yo que se le echaba cerveza al ceviche, pero bueno, es lo que tú conoces y es lo que sabes hacer. Ahorita la va a probar. Y no la va a dejar. Muy bien. Está bueno esto. Está buenazo. Este ceviche de Cristian Guerra. Y en las redes sociales está como Cristian Guerra Chef. Así es. Se pueden comunicar, tenemos asesorías, cualquier tipo de... Ah, muy bien. Puedes asesorar, puedes dar cursos de gastronomía, ¿no? Así es. En tus momentos libres. También he sido docente de cocina en el pedagógico. Ah, qué bien. También he dado clases de cocina. Claro, si con la capacidad que tienes, imagínate de preparar en un tiempo récord este ceviche, estos deliciosos ceviches que estamos ya nosotros presentando de manera especial, de manera exclusiva, ¿no? Mucha gente llegará a Chincha y quiere saborear un ceviche preparado por el chef Cristian Guerra. Entonces ya lo pueden ubicar como Cristian Guerra Chef en las redes sociales y ustedes pueden contratarse con él. Así es, mire. Cómo va quedando el plato y ya estamos determinados. Sí, mire. ¿Ya está el trío ya? Ya está el trío. Choclito. Su choclito para adornar el ceviche. También va la canchita, ¿no, Cristian? Así es, la canchita o también conocido como el caramelo andino. Ah, caramelo andino, qué bien. El caramelo andino, pues la canchita, infaltable. Ahí está, mire. La canchita. Canchita. Ahí está, sí. Ceviche Bicentenario con cancha y con concha. El ceviche mixto que es a base de crema rocoto. Y el ceviche clásico cevichelazo, ¿no? Muy bien. Mostramos definitivamente, mostramos, a ver. Ahí está Cristian Guerra, muestre usted. Ahí está. Un chef que nos ha demostrado en cuántos minutos tú preparas un ceviche, Cristian. Imagínese, tenemos una gran demanda de platos. Si sacamos, si sacamos full ceviches, tenemos una gran variedad de opciones en ceviche. Ceviche lazo, tenemos el ceviche bicentenario, ceviche clásico, ceviche tres ajíes. Tenemos una explosión marina, que es a base de una chalaquita con pescados y mariscos. Y en sí, tenemos varias opciones en platos fríos, ¿no? Sí. Imagínese. Tiempo récord, Cristian. 10 minutos se ha controlado aquí en el estudio para entender que has preparado estos ceviches. Así es. Ceviche sinónimo de picardía. Ya. Y ahí está, ¿no? Frescura y picardía, ¿no? Y para que puedan degustar. Muy bien. Bueno, voy a degustar, permíteme. Un poquito, ¿no? Y alguien, alguien que pueda también degustar, pueden ingresar. A ver, permíteme. Yo le he traído el pisco emancipador, que es una de las cadenas del hotel. Primero el piscito y luego el ceviche. El ceviche. Vamos a brindar hoy día por el aniversario de Chincha, como bueno Chinchano. Mmm, delicioso, ¿eh? Delicioso. Se merece un aplauso, la verdad. Excelente. A ver, yo voy a invitar a alguien de todo el grupo que está trabajando particularmente que se acerque para que pueda también saborear. A ver. A ver, Cristian, Renan, Alex o David. A ver. Ya, como tenemos tres, vamos a invitar. A ver, David, ven tú primero porque son tres. Significa que vas a probar uno y vas a dar una opinión. ¿Ya? Estamos en trabajo, estamos grabando. No muchas notas importantes, pero estamos en directo con otras. A ver, David, ahí, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Cualquiera, ¿no? Cualquiera. ¿Cuál es el trío? Pero el trío es todo, pues, obviamente, claro. El trío con el plato es el trío. Acá tenés el bicentenario, ¿no? El de acá es el bicentenario. Ya. Con cancha y con concha. Ya, cancha y concha. Concha y concha de abanico. Este es un ceviche mixto con crema de rocoto y un ceviche clásico, ¿no? Excelente. Vamos a ver. Creo que va a ser cancha y concha. Ya, correcto. Canchita y concha. A ver, David, pruebe usted y va a dar su punto de vista. A ver. Aquí estamos con Cristian Guerra, que es el chef que ha preparado. A ver, ¿qué nos dice? Hay que dejar que saboree, porque hay que saborear bien, ¿no? Así es, así es. Hay que saborear el paladar. Hay que sentir la explosión. Exactamente. A ver, y después damos una opinión. A ver. Así es. Tienes razón. Desde hoy voy a comer ceviche en la noche. Porque he notado el frescor en el paladar y diferente. O sea, no es como cuando lo como al mediodía, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias, David. A ver, Cristian, acércate si fueras tan amable. Ven, por favor. Te vamos a invitar a Cristian. Él también es una persona que conoce bien del paladar. A ver, por favor, puedes, este, elige, elige. Hola, Cristian. Se pasea por los mejores restaurantes de Paracas. Yo soy tímido. ¿Cuál me recomiendas? Yo te recomiendo ceviche en la noche. ¿En la casa? Sí, ajá. Con cancha y con concha. Tú quieres un poquito... Un poquito de ceviche. Ajá. Así como come, trabajar. Un poquito más para reafirmar el gusto. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno. A por aquí te vamos a meter. Y el camote glaseado, ¿no? El camote glaseado, así es, ajá. Ahora Renan, el caramote Renan. Sí, 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 sí. Está ricaso. ¿No? Sí. Sí, y tiene puntos de... Siente el sabor de la chela, ¿no? Se siente la cerveza, claro. Se siente la cerveza. Sí, está buenazo, está buenazo. Correcto. Gracias, Cristian. Ahora Renan, vamos a invitarlo. A ver, Renan. Vamos a saborear, todos han aprobado este ceviche. A ver, Renan, si fuera tan amable. Estamos en directo. A ver, Renan, vas a aprobar. A ver, este de acá es el ceviche lazo. El ceviche lazo. A ver, prueba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El crema de rocoto también es muy bueno. Prueban con crema de rocoto. A ver, vamos a aprobar este de aquí. Excelente. Que no es un rocoto cualquiera, es un rocoto sosado. Exquisito. Está procesado. Muy bueno, muy bueno. De verdad, se lo recomiendo. ¡Bravo! Muy bien, correcto. Hemos, este, entendido que hay definición. No, sí, ya yo probé, ya. Ya probé y... Está, claro. Correcto, a ver, este... Le invito a brindar como el pisco emancipador. Por la fiesta de chincha, ¿no? Como buen chinchano. Un pisco, muy bien. A ver, salud. Como buen chinchano, por la fiesta de chincha. Salud. Y un saludo a cada uno, a todos los chinchanos en sí, ¿no? A toda la gente. Por supuesto, estamos de aniversario, son 153 años. Estamos de aniversario y a celebrar, ¿no? Claro que estamos en tiempo de pandemia, pero hay que ponerle... Hay que cuidarse, hay que cuidarse, ¿no? Por eso... Bueno, este, te invito, Cristian, a que tú hagas el brindis, pues, a ver, aquí están las cámaras de Chincha en mi corazón, para que puedas, este... Allá, un brindis por el aniversario de Chincha, un saludo a cada uno de los compatriotas acá, ¿no? Y, este, a celebrar este día como buenos chinchanos, en realidad, ¿no? No solamente se come carapulcro, también tenemos ceviche acá en Chincha. Por supuesto. Así es. Muy bien. Cristian, salud. Salud. Salud, 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 por el aniversario de Chincha, 153 años, 153 años de creación política de la provincia de Chincha, y hemos invitado a un chef exitoso, a un chef que nos ha demostrado que se prepara el ceviche en muy poco tiempo, y, bueno, yo quiero que te despidas, muchas gracias por habernos acompañado, está muy deliciosa, y esta, me decías, es una... Una corvina. Una corvina, pero esa se va a preparar más tarde, ya cuando estemos en otro horario de trabajo, ya entra la corvina. ¿Y la corvina cómo se prepara? Una corvina directamente del muelle San Andrés. San Andrés, pero dime, ¿cómo se prepara? ¿En sudado? Pues, sudado, parihuela, jalea, ceviches, es un plato, es un pescado, ¿no?, bastante práctico para elaborar. Perfecto. Muy bien. Muy bien con todas las preparaciones. Cristian Guerra, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hermosa presentación de lo que hoy hemos saboreado el ceviche. Gracias. Aquí está. El Hotel Emancipador, Paracas Reserva Natural Paracas, invita también para que puedan ir a Paracas, al Cóndor. Así es, muchas gracias por la invitación, y qué bonito venir a compartir, ¿no?, desde Paracas, venir acá a Chincha, ¿no?, mi centro donde he nacido, soy chinchano netamente, y así que a celebrar las fiestas. Y a toda la familia Guerra, un saludo. Invitarlo, claro, bueno, mi familia Guerra es de acá, de Chavín, ¿no? Claro. Soy de acá, de la zona. Los Guerras son de la zona de Chavín. De Chavín, ajá. Claro. Netamente Chavineros. Claro, los Chavineros, pues. Ajá. Invitarlos al Hotel El Cóndor, Emancipador es toda la cadena que tenemos, tenemos varios hoteles, Emancipador, Flamenco, Pelícanos, El Cóndor, los invitamos a que puedan ir a disfrutar un día, ¿no?, full day, tenemos full day, acceso a la piscina, playa, tenemos hoteles, así que una carta muy variada de gastronomía. Ahí está el representante de Capatour. Así es, ahí está el señor Eduardo Jaurey. Eduardo Jaurey. Eduardo Jaurey está apostando por lo que es difundir la gastronomía, ¿no?, difundir lo nuestro, nuestros platos, la gastronomía de la zona, en realidad. Muy bien. Gracias, Cristian. Un aplauso fuerte para Cristian Guerra por habernos preparado este delicioso ceviche aquí en Chincha, en mi corazón. Pausa y retornamos. Quiero rendirle homenaje a la tierra de mis padres, por su gente tan alegre y por su bello paisaje, la regía, el tolarán, la josegüeya o el carmen, con un sonoro tapón, dentro de los algodonales.